Chicos, mirad que pasada tu chas hago chas o zas y aparezco a tu lado ¿qué os parece? Jerez, miren Jerez ¿qué os parece? que lugar, eh por ahí está el centro por ahí al fondo ¿qué os parece? mi brother Jerez en directo la calle arco tengo papel la calle arco ¿eh? qué guapo chicos, tengo aquí mi invitation mi Jerez me he enseñado uno de los grandes craft forever os voy a enseñar mirad mira qué crack te voy a enseñar miradlo, aquí lo tenemos espera, que os subo la voz ahora está subido mira, España, este Alejandro Valverde el mejor tío, el más simpático un crack y se me dice ganar un por de plantilla y lo adoraré siempre cuando gana yo lloro porque mi vida tiene más sentido cuando va Alejandro Valverde mira, Valverde oye, te trae un regalito a ver si te lo doy gracias, Alejandro lo he logrado, eh ay, perdón lo he logrado, eh mira, ay, perdón se dejo rever mi Valverde ¿es la falta esto o no? ¿eh, has visto cómo me he salido con la mía, tío? ¿me habéis estado hablando con Valverde? sí, sí, sí pero... hay que darío bueno, venga por de... ah, bueno, está aquí Jorge Lorenzo todo el motero mira mira Valverde con Lorenzo ¿no es que te diga en la parte este? bueno, aquí os pongo el vídeo con Valverde y mi amigo Onzue con el hijo directo Onzue Sebastián que le escribí en Twitter mi Valverde no es mío de su móvil y sus grandes amigos especiales y soy un enchufado de la vida española bueno, y después tengo el trozo un trozo este trozo es un trozo que elijo una frase de las mías mirad es guapo el tío hasta con las gafas Valverde, George Clooney al lado tuyo vende pocos cafés es guapera es guapera bueno, chicos me voy a despedir con mi vídeo favorito antes de cenar con mi Valverde mira mira el Valverde está aquí mi Valverde que pasa aquí estamos aquí estamos pesados no, que va aquí son dos figuras eh, la pausa el recuerdo remembers si, yo soy de recomulo rastis Valverde espero que hagan un tour un tour difícil pero bueno es buena tecnica pero lo superas con el fondo que tiene y la ironía no las personas he ven tío, es buena gente bueno, corte y cambio Valverde forever pues tío, aquí ahora lo voy a poner entero vale venga mira está aquí mi Valverde diago Valverde que pasa aquí estamos no, que va aquí son dos figuras si, yo soy de recomulo rastis Valverde espero que hagan un tour un tour difícil pero bueno hemos hecho buenas cosas pero lo superas con el fondo que tiene y la ironía no las gran personas se te ve tío es buena gente bueno, corte y cambio Valverde forever pues tío, aquí bueno chicos he hecho un vídeo con mi Valverde mi gorra Movistar que me la dio mi amigo Gonzúe mirad, mirad que solazo aquí mira, que guapo acá hay arcos fantástica esa calle me encanta bueno chicos veré en directo que veré en diferido que parece que feliz soy mi Jerez veré en la fortera forever bueno chicos va a venirse ya la calle que os ha gustado ¿qué os parece? esta calle me encanta envidio a la gente que viene a esta calle de verdad ojalá tuviera dinero para comprarme una gana y faltaba yo además tiene mis artes mira ahí los trapos esos de ahí unos trajes que brillan en fin Jerez el arte mira chicos mi brother Jerez en directo el arte es Gracias.